Hola, ¿cómo están? Somos Ana y Milo Y hoy vamos a reaccionar a Bennett vs Balleste en la Red Bull Internacional 2020 Me parece increíble que ellos dos otra vez se están enfrentando O sea, siento que hace poco reaccionamos a un video de ellos dos Donde ganó Bennett la final Pues ahora otra vez Es que de hecho es como la tercera vez Porque en el 2018 compitieron por el tercer y cuarto puesto 2019 la final Y acá pues en cuartos alguno de los dos tenía que salir Entonces como que hay una rivalidad Cool entre ellos dos Como si estuvieran destinados para competir toda la vida ellos dos Bueno y sin nada más que decir Comencemos con el video Te explico así rápido Este escenario todo es como en un green screen Como en pantalla verde Todo es digital Yo, yo, yo Pero vamos en 3, 2, 1 Ya me lo dan entre 2, 1 Y no sé la palabra que me va a salir Pero tú eres el primero que sale porque te tienes que ir No vas a romper las reglas pues no estamos en Madrid Hoy 17 mil españoles que te apoyen a ti Yo no tengo que llorar hijo de puta Es otra página y si es de llorar pues con tu piel me limpio las lágrimas Yo rompo las reglas y también te rompo a ti No es porque haya querido Es que la llave se dio así Por favor a mí no me eches la culpa Las reglas se rompen, no las sigo ni siquiera en lupa Yo no vivo bajo un reino pa' seguir las reglas Estás viendo si yo rompo una de esas no me pegan Yo vivo en Colombia donde reglas no hay Donde el jardín se conoce cuando te matan por robar tus nai El jardín del Edén por si no la entendiste es guaya Ya tan guay no se pasa y eso es lo que así si hay Antibotánico, el botánico está aquí para hacer una pócima entre dos plantas Obvio que sí El primer plantado que yo voy a dejar Es a Benet la primera pensando que iba al final Así que ya te quedaste plantado hijo de perra Y eso que no necesito ganar estando en mi tierra Pero esta tierra la convierto en mi jardín Hoy gira el sol para mirar hacia este MC ¡Tiempo! Ok, siento que era como bueno y necesario hablar de la batalla pasada O sea, como que no estar en Madrid Y no tiene todo el apoyo Benet como en la final pasada Siento que hizo muy buenas rimas Y Ballester siempre tiene muy buen flow Pero no lanzó así una como contundente Que me dirá, wow, no Ha vuelto el rap serio Luego te falta misterio A tontos como tú desde el colegio Los quito de en medio La verdad que hablar de eso encima de la base No es por el colegio pero a ti te falta clase Porque está llorando Del año pasado no coge impulso Se lo suelto porque es paso insulso Siempre que lo llevo manego me llevo el punto Te quedaste al colegio pero no pasaste el curso El año pasado fracasaste Delante de mi ciudad compadre ¿Y yo qué voy a contarte? Eras el necio del colegio Y dentro del recreo se recreaba contigo Intentían a pegarte, normal La sartén por el mango Dedicado a SNK porque él sí sabe rapearlo Y la sartén es por el mango Para darte la cabeza A ver si así puedes manejar mejor la destreza Hermano, se te quema el huevo Por no echarle huevos Tengo la sartén, yo ven Siempre quedo free Mero rollo zen A ti te ceno sin sartén, ven Yo quedo primero Sueno tremendo Es de prem, ven Es de Madrid La sartén se viene contra ti Por eso te lo suelto cuando partió el beat El año pasado la sartén La cogí en Madrid Hoy la cojo en Dominicana El mejor del puto free Ok, o sea como que lanzó varias también buenas Pero no hubo tampoco, es una contundente Pero siento que a Bennett si le tiro más a Ballestay Como que sí Me voy de pesca Pillas el tebo Eso demuestra Que si muerdes el anzuelo Luego no me pegas con ganas de triunfar Porque eres una mierda Hay tantos pescados dentro del océano O sea, no comprendo como me ha tocado este Mi flow se te ensaña Llevo el mejor de España El pececito no se enfrenta No puede pescar pirañas Te metiste desde el lago Empecé, pero no empecé Era Tú empezaste en el mar y acabó en pecera Este es un subnormal que contra mí nunca puede Y no habla de pesca Pero si llora mucho por las redes Yo lo he visto Pongo el nivel y lo insisto Vengo a pescar los conceptos que en tu vida has visto Este año puedes pescar un segundo puesto Ah no, pierdes en octavos y yo lo demuestro Es el ambiente pescado que ya ha pecado Y ha mordido el anzuelo que le he colgado Luego si eso me vuelvo y cruzamos el lago Al otro lado del charco Mezcato contenido, suero insano Lo tuyo es malo Yo pista y real La hora de la pesca Pero madre mía Vaya perital Él Si se fuera de pesca Hasta los pantalones Llega no en chacletas Hermano no tiene opciones ¡Qué guapo! De hecho desde el primer momento Si me simpatizo que estuviera en chacletas O sea, pues salgo diferente Bueno, esta estuvo buena Esta estuvo buena de Bennett Toca ver qué hace Balleste Se tiró bastante fuerte a Balleste Y amo como Bennett corta las palabras O sea, como que de una palabra las divide Y saca dos y se lo utiliza Me gusta bastante eso que él hace Que verse ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, hombre? ¿Qué pasó? Esto lo hacen cosas que soñan Pero este prototipo, ¿en dónde será que lo han fabricado? Pa' que diga con la temática anterior que muchos pescados en el océano Si están en el océano no lo han pescado O sea, hay que tener coherencia pa' rabiar Así me equivoco, al menos digo la verdad Tú también te equivocaste Encima de esta gran tarima Donde Valles te llega pa' fabricar mil rimas Esquilen esquinas y en donde sea que a mí me pongan Porque yo soy aquel que llega y se prolonga el estilo Mi fábrica es una fábrica radioactiva Porque fabrico mucho, pero a muchos quito vida Así que siento hermano que sea así La fabricación del mejor raperos ya está aquí Había una fábrica que estaba haciendo rappers de calidad Pasó BNPM, no hay prueba de calidad No nos sirve Este producto para allá no se puede Así que ese level no se va Hay una fábrica de freestyle que se llama de Red Bull Batallas Anteriormente fuiste tú, este año es mi medalla Tampoco hubo, o sea, no sé Digamos, la del robot estuvo cool Pero no sé, le hace falta un poco, ¿no? Sí En este punto siento que Valles le va ganando Siento que Valles botó una muy buena en la anterior Y como que Valles de Tavia no ha podido darle al tiro de una rima a ese nivel Cuidado Lo tienen ¿Cómo así ya? A la cuenta de 3, 2, 1 Tenemos Espérate 2, 2, 2 Tenemos la primera réplica del día Sí, señor En 3, 2, 1 Tiempo Si vieron réplica, no es porque el jurado a ti te respeta Ni siquiera los que están allá en esa banca completa Debe de ser que los notan No notaron tu prepa Y se dejaron llevar por la X de mi camiseta La X de tu camiseta va a pasar a mi vista Va a dar después de irme en tu geta Dices que no me respetan Todos los que me dieron Pues no me respetan Pero soy el que ya los venció a negar Pero eso no rima con Ero Así que para la próxima Pa' la batalla de raperos Recuerda, la vocabilización es importante Y más cuando tienes un pro de contrincante Tú no eres un pro de contrincante Hoy me vale contrincarte Bro, yo soy el mejor El más flipante Rap al instante Como el arcano de Alicante Graba con la canon Como voy a eliminarte Voy a eliminarte Se la da de pesado Entonces, ¿qué quieres que haga? ¿Que quede atemorizado? Mencionas Alicante ¿Por qué eres tan aguevonao? Nada más por mencionar Y tocarle bolas al club No Yes Lo siento, Dari Pero pillo el rally Y hago que el de Cali cante Uff Este flow es bueno Estás flipante Que tendrías Que tendrías Muchos años He sido parte Está bien Pero es mejor Que tú te calles Que el de Cali cante Ante mí Te quedas sin detalles Tú no eres tan gigante Papi Mejor que te calles Que el de Cali cante Haces que cante La rac Haces que calle Ahora quien se traba Ahora quien no la java Ahora quien tiene miedo Cuando traigo y fuego y lava La boca te la lava Si vienes a hablar conmigo Mi final no es contigo Puta es con el asesino Padre Y al final Tú ya es con asesino Debe de ser Porque tal vez Eso fue pa' lo que el vino No es con asesino Tampoco es con escones Con el campeón de campeones Que en primera te la pone Campeón de campeones Ha ganado alguna vez Creo que no mi hermano Y eso me lo sé Después de un año Llorando por el jodido internet Si me trabo Es que no me escucho Que te jodan Jódete 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 Si me tra 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 trabo Te trabas Y ahorita te vas a comer Y nabo Estás asustado Porque también te trabaste Entonces dime Para qué me criticaste Yo no te critico Porque no soy como tú Yo si pierdo vuelvo a casa Y no lloro por la Red Bull Yo me vuelvo con los míos Yo le meto a full Justificarme a mí Escavar tu ataúd ¡Tiempo! ¡Po, po, po! ¡No me lo cuente! ¡No me dejaste acabar! Pues nada Con todo el dolor de mi corazón Creo que tengo que decir Que Bennett se va a llevar esto Valle este se trabo bastante Y luego vi como No sé Como distraído Nervioso No sé Yo siento que Lo que hace Valle este pro Es como Las técnicas que lo utiliza Así como Las sílabas que lo divide O hacer sonidos Como que no lo hizo mucho Le faltó Como más puesta en escena Que es lo que Hace a Valle este Como tan grande Y lo que hizo Bennett De Alicante De Hilo El Calicante Sí Con lo que más aprovecho En este punto de la batalla Y pues obviamente Toca de echar en cara Como dices del principio Lo de la final pasada A la cuenta de 3, 2, 1 No, y Valle este Ya estaba haciendo cara Ya lo sabía Y mis respetos A Valle este Sí, desde el momento En que Valle este Se traba así fuerte Como que Él ya se le dio La cara Como que toda su Expresión Que como Sí, lo hizo Lo hizo No tan bien Porque tampoco lo hizo mal Pero no destacó Amigos Eso fue todo Por nuestra reacción A Bennett contra Valle este Si les gustó No olviden darle like Y suscribirse al canal No olviden activar La campanita de notificaciones Para que YouTube Les avise cada vez Que subamos un nuevo video Y coméntenos Allá abajo A qué más quieren que reaccionemos Nos vemos en un próximo video Adiós No olviden de ver